¡Suscríbete! Bueno, Mariela, un beso ¿Quién? La mujer de Jessen No, Andrea Andrea, se entrega solo ¿Y qué médico se llama Mariela? No, mentira Bueno, escuchá una cosa Escuchá una cosa, buenas noches, buenas noches, un provecho Muy buena estaba la bondiola que me trajiste, Carlitos del Campo Qué orejero Qué orejero Qué orejero Esto es un ejemplo de compañerismo No, compañerismo como vos Y de afecto No me equivoqué cuando te puse en esa silla, Carlitos El chupamedismo Y te digo Cállate la boca, Gil Y te digo más, Carlitos, ahora vamos a hacer un programa especial los dos Juntos Una vez por semana, dos Se abren las retenciones Ese asiento vale una bondiola ¿Por qué se ve así en televisión? El chapulín colorado No, ya está, es lo mismo Era el momento Bueno Era el momento para muchas cosas Ayer me levanté a la mañana Y yo escribí una nota que la levantó Infobae muy buena Infobae, miren que Infobae es el medio más visto de Latinoamérica En la página, el canal más consultado Este Por eso no me quiero repetir Pero la verdad que la cosa es para repetirse Por respeto a los muertos No voy a hablar Nada, nada, de nada Del acto de ayer Pero no por respeto a los políticos Que no lo merecen La demagogia de lo más berreta Por respeto a los muertos Pero Ayer en Jujuy Ganó este hombre ¿Cómo se llama? ¿Eh? Morales 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 Le pegó una paliza Creo que Si Dios quiere Milagro Sala Está terminada Si Dios quiere Gracias a Morales Que hizo un Jujuy diferente Calculo que ayer a la noche Ya el kirchnerismo Le soltó la mano a Milagro Sala Porque no le conviene más Que para darle problemas Y nos vamos sacando de a poco Los corruptos de adelante La democracia irá limpiando A los corruptos Pero Por un lado Morales Hizo una excelente elección Y por otro lado Cambiemos Siguen peleándose Para ver quién es El abrazo Entre Larreta y Alberto Toda esta cosa Este mejunje Que hacen Quieren llegar siempre tarde Donde nunca pasa nada Todos los pibes ¿Viste? Todos quieren ser líder Todos quieren ser Tienen vocación Todos de presidente Pero para que haya un presidente Tenga una república Y para que haya una república Hay que tratar de votar bien Y cambiar a algunos delincuentes Y sacar la mugre Que hay en este momento La semana pasada Me encontré Con un repudio De la CTA Un repudio De la ABC La CPQ Y la QTH Y yo me reía Y digo ¿Será para tanto? Claro Me había metido Con la hidrovía Entonces el tema El tema no era Que había dicho El tema era Que había tocado el tema Y había puesto arriba Del tapete En la mesa de trabajo El tema de la hidrovía Que había pasado Como un acto patriótico Encabezado Nada menos Que por el Este es el maestro El gordo Baradel Baradel Mollanito El procesado El procesado El Pablo Como lo limpió El voto De Milagro Rosal Aproximadamente De Vudud Baradel Mollanito Pero después Me doy cuenta Que tanto quilombo Que armaron De quejarse al INADI Por persecución Ideológica Y violencia De género Porque había Una concejal El tema No era ese El tema Es que le había pisado Sin querer el pie Al baile Que estaban armando Porque Hoy me explicaban Que supuestamente La La Este ¿Cómo se llama La aerobía? No La bicisenda Esa La La hidrovía Es un negocio Con China Que no se comentó Que el negocio Lo tiene Este Vaca Narvaja Hermano Del yerno De Cristina Dicen No me consta Que Lo está negociando Para entregarse La China Porque es un negocio Que iban a hacer Los chinos Y los belgas En una licitación Después Carlitos Esto lo voy a explicar Mejor Que están queriendo Se da Dar A China A cambio De que China Haga una ruta Paralela A la hidrovía Y Este También Haga un ferrocarril Que pase Por Entre Ríos Que sería Una hipoteca Para la Argentina A 50 años Pero que le daría No se la daría En plata La licitación Se la daría En obras Que haría Que demuestren Algo Que hicieron Para lograr El voto ¿Me entiende? Bueno, Camilo se llama, ¿no? Bacanarbaja Sabino Sabino es el embajador de China ¿Quién? Sabino, Sabino No, no es Sabino El embajador de China, digo yo Ah, bueno, no sé Ahora le explicas vos Pero hoy me lo contó un abogado que está en la causa, está metido Que es así, quiere sacarse de encima a Bélgica, ¿no? A los belgas Y quedarse con los chinos Y entregarle este negocio a China Entonces yo decía ¿Cómo sin querer le pegás un cachetazo al hijo del padrino? Porque yo estaba criticando otra cosa Porque no entendía qué hacía Varadel En cambio estaba abriendo los colegios ¿Qué hacía Moyanito? Y bueno, porque imaginate Todo lo que es ruta al costado de la hidrovía Los camiones van y vienen, entran y salen a los puertos Negocio Lo que es ferrocarril es negocio Lo que es hidrovía Un negocio brutal que además de los 300 millones que diga por año Que es mierda Está el gran negocio de lo que podés entrar y sacar del país Del contrabando, de los ilícitos Y la cantidad de basura que podés hacer Por eso quería pedir disculpas a los mafiosos Por haber sin querer hablado de un tema que lo venían tapando Como un proyecto nacional y popular Que iba a hacer historia en la Argentina Porque Varadel Porque Varadel, este pibe Moyanito Vudú, 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 Milagro y toda la cría que estaba ahí Eran unos patriotas bárbaros Que habían llevado a los mafiosos Haciendo del Estado Un Estado que le iba a entregar a los chinos Y unos chinos que nos iban a dar cambio Una ruta y unos ferrocarriles Y nos iban a hipotecar por 50 años más Pero que iba a poder mostrar Alberto Y todo tiene que ver con todo ¿Se acuerdan cuando Alberto se paró Adelante de un río donde no pasaba nada? Dijo, por este río va a pasar Bueno, él necesita mostrar obras Para poder ganar el kirchnerismo La próxima elección Lo que no te cuentan Es que van a reembargar a la Argentina Por 50 o 60 años más Por eso hay Todo tiene que ver con todo Y me preocupa mucho más Que la fiesta de negro Perdón, perdón, perdón Que el acto de negro Y no lo dije con doble sentido ni chicana Estaba pensando en otra cosa Con respecto a los muertos Me parece una barbaridad Porque ahí tendría que haber estado Ginés González García Sinvergüenza ese Poniendo la cara En cambio de estar sentado Desparramado con la panza al aire Y la chancleta en España Tomándose la cañita Cristina Kirchner Por ejemplo Que se olvidó que es vicepresidenta En los casos de emergencia Un montón de gente Y además Los familiares Y además por ahí Purita Y toda esta chica de lindo culo Que no son novia de los intendentes De los ministros De nada Fue bochornoso Vergonzoso Falto de dignidad Y encima Nos demostró que hay una oposición Que todavía como chicos en un colegio Están viendo Quien se queda con la campana O quien va a usar la bandera Cuando en realidad no hay más bandera Ni campana Hablo de la oposición De cambiemos Que son todavía Unos irreverentes Unos irresponsables Unos inmaduros políticos Que a esta altura Con el peligro que tenemos encima Que entreguen la hidrovía Y otros negocios más Como por ejemplo La medicina privada Ellos siguen jugando A ver quien es que la tiene más grande Para poder estar en la boleta Gracias Ignacio Por venir a cantar conmigo A Casa Rosada Buenas noches a todas A todas Un gustazo Felicitaciones al escenógrafo Estoy tan agido Cuántas dosis que tengo Cuántas dosis que tengo Cuántas dosis que tengo La de Pfizer no tengo El fin de semana Me cuido, me abrigo Me quedo en la quinta Arrascándome el higo Mirando el cuadrito De Florencia Y se ni me acuerdo De la vacuna De Pfizer Inbancables Los de cambiemos Cuántas Sputnik que tengo Cuántas Sinovac tengo AstraZeneca tengo La de Pfizer no tengo Los días de semana Me ponen un ato Cada vez que meto La pata Impacto Con Brasil y México Yo me retracto Dicen que soy suele Por no tener tacto Mientras tanto Con la pandemia Cuántas Sputnik Cuántas Sputnik que tengo Cuántas Sinovac tengo Hasta Seneca tengo La de Pfizer no tengo Encima en el mundo Se habla de Argentina Por cómo se meten Axel y Cristina Toda mi política exterior La de agua Critico a Israel Pero no a Nicaragua Me vacunan De todos lados Cuántas Sputnik que tengo Cuántas Sinovac tengo Hasta Seneca tengo La de Pfizer no tengo Menos mal que metiste Un par de frases Ignacio Porque no puedo más Un polmotor a la derecha La de Pfizer no tengo Cuántas Sinovac tengo Cuántas Sinovac tengo Qué canción de mierda Te mandaste Ignacio La de Pfizer no tengo La tendría que haber llamado Alito Neve Cuántas Cosas que tengo Me quedo sin aire Cuántas Cosas que tengo Bueno La de Pfizer no tengo Cuántas Sinovac tengo Gracias Patina Mañana me voy a cortar el pelo Porque me dice mi amigo Javier Si estoy cansado Con el pelo así Me hace ¿Eh? ¿Qué? ¿Te hiciste algún masaje? ¿Algo? No ¿Masaje dónde? No, tenés La chota No Hola Gabi ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Quiero que sepan que Gabi Está transmitiendo de Miami Muy bien Vestido de ocasión Así que te vamos a ir a esperar todos Cuando vengas dentro de 4 o 5 años Estás vía satélite No hay vuelo de vuelta Sabías Y por eso se fue Ya sé, ya sé Los pocos pesos que Pero no Yo creo que vamos a poder entrar Yo no creo que sea tan insensato Un presidente Que no deje de entrar Argentinos que quieren volver a su país No vas a entrar Porque pueden entrar Seiscientos por día Sí señor De los cuales Cuatrocientos de Europa Y doscientos de Miami Calculá que de dos mil Que entraban Entran doscientos Quedan mil ochocientos En diez días Dieciocho mil O sea que vos vas a hacer El número Diecisiete mil Nuevecientos noventa y cuatro Y te volvemos a ver Dentro de cuatro años Acá Cuando puedas venir Lamentablemente Ya estamos hablando Con otra gente Que te va a suplir Trecientos Yo te voy a decir una cosa Si yo Yo te digo una cosa Si yo te muestro Más o menos Donde yo estoy viviendo Te vas a dar cuenta Que yo no voy a sufrir mucho Nos está repugnanteando Ah mirá Ah mirá ¿Cuánto pagás por día? Barre Plata Treinta y cuatro Caliño Puerto Madero ¿Cuánto pagás por día? El equivalente a dos Por día El equivalente a dos meses De lo que me pagan A Parodí ¿Querés decir una cosa? Eso es de grasa No rico Mostrar Mirá donde estoy en Miami ¿Dónde estoy viviendo? No me gustaría Que se vean En el departamento Diciendo Levina Vaya a limpiar el baño No Uy que grasa Está bien Levina suficiente Está bien Hay que arreglar La humedad De las paredes Bueno Estás loco Boludo Es el mejor Departamento que hay No La pared llena Llena de mierda Bueno No hagas de corresponsal En Miami Que a nadie le importa Bueno ¿Qué tenemos chicos? Trecientos De Estados Unidos Personas ¿No? Doscientos De Europa Más o menos Hace el cálculo Y cien De la empresa Latam Algo así Si hoy me explicamos Por tu carajo Bueno pero Pero hasta que vuelva Este que el Kia Olvidate Olvidate Ya volvemos en marzo Nosotros si querés Andá firmando el contrato Bueno ¿Vos con la cuesta? Perdón ¿Y quién decide? ¿Quién decide quién vuelve y quién no vuelve? No, no Como te va llegando Te dice Va a volver Pil, pil, pil Mulo chicos de la cama Por eso vuelven Che ¿En qué calle estás? ¿En Collins? ¿Dónde estás? Estoy en Se llama South Point Drive En la esquina de Es en South Beach South Beach Fisher Island Fisher Island Fisher Island South Beach Fisher Island Miami Don Johnson Philip Michael Thomas Sí De División Miami De División Miami Bueno Este es el arco Don Johnson Es divino Miami El agente Horacio Cain Es un afortunado estar en Miami Es divino Miami Bueno, ¿qué tenemos? Vamos con la cuesta, dale ¿Es el departamento El que te manda Los sabanos de contrabando ese? No, de mi hermano Ah, el hermano Son Escucha Los de División Miami ¿Vos te acordás Cuando agarraban a los narcos? Sí Son los que le prestaban El departamento Y viene el agente Horacio Cain De CSA Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ahora sí ¿Vamos con la cuesta? Cuando entró a ese departamento Levinas Tuvo que borrar la silueta La silueta De un asesino serial Sacá la cinta, viste Bueno Sí, ¿qué tenemos? ¿Ahora sí? Sí, no estamos para jugar Con el rating hoy Sí No Vamos con la encuesta Vamos con la encuesta Basta Bavi de hoy En A24.com Ya pueden votar A ver, homenaje A propósito del homenaje A los muertos Por coronavirus ¿No? Como consecuencia Del coronavirus de ayer ¿Cuál es su opinión? Queremos saber ¿Cuál es su opinión? Hay algunas opciones Como hacemos siempre Y allí Obviamente después Las vamos a estar leyendo Antes de terminar el programa ¿Cuál es su opinión? A propósito del homenaje De ayer a los muertos Por coronavirus Ya pueden votar Por supuesto En A24.com Están las opciones Hidrovía Hidrovía Bueno, queda mal decirlo Pero la verdad Que los que empezamos A hablar de la hidrovía Fuimos nosotros El martes Después salió Carlos Pagni En Nación Bueno, ayer Programa Político Muy visto también Empezó con el informe ¿Qué pasa con esto? Y un excelente informe De Jorge Lanata Correcto Anoche Exactamente Bueno, la hidrovía Como habíamos contado Son 3.500 kilómetros De una autopista fluvial Que une 5 países Pero el más importante Es Argentina Porque agarra Toda la parte del Paraná Y son esos barcos Que después salen Al Tamar Y es la producción No solamente argentina Sino de Bolivia Uruguay Paraguay Bueno Todo el corazón productivo De Latinoamérica Que sale por ahí Desde hace 15 años O 25 Hay que sacar la cuenta Desde el año 95 25 25 años Gracias Mariano Una empresa Belga Asociada con un argentino Que es Romero Que es el que hace El que tiene las boyas Una Nada más que un dato Sí Las boyas Son de una empresa De Chascomús Las balizas Decís vos Las balizas Que se dice Que de Chascomús Vinieron también políticos Que tendrían mucho Que ver con ellos Sí Y Romero Dice que pagó 600.000 dólares Por un Decreto No, fueron 60 millones de dólares Dicen Habría que investigar Sí, sí, sí Bueno, no la vamos a hacer Muy larga Cuestión que Se hace esta hidrovía Hace muchísimos años A partir del año 95 Empiezan a inyectarle Plata Capital Hay toda una infraestructura Que hay que acomodar Y tal Y en definitiva Es un negocio Que mueve unos Entre 200 y 300 millones De dólares anuales De peajes Que se cobran a los barcos Que no sería el negocio No, después tenés también Todo lo que implica Transitar y el control De esa hidrovía Pero el Estado Podría tener un organismo De control Y dejar que lo haga La gente que sabe a eso No querer manejar todo No existe En ningún país del mundo Eso sucede Yo estoy a favor De que privatice todo El Estado Porque es inútil Bueno, cuestión que se vence La licitación Ahora se está venciendo En estos días Y una parte del gobierno Lo que quiere es estatizar Tomar el control Y después ver qué hacen Si le dan a los chinos Donde probablemente Hay un proyecto Que está avanzando Es la idea que tienen En el kirchnerismo Más duro Cristina quiere darse a los chinos Está negociando eso Exacto Y después está Axel Kicillof Que también está en esa teoría Que además de darse a los chinos Dice no, yo quiero que pase Por un canal nuevo Que es el canal de Magdalena Del otro lado Del otro lado Porque quiero tener el control Y de paso cañazo Le saco la administración Del puerto A la ciudad de Buenos Aires De paso Lo de Kicillof Miren la rapiña Lo negociado Que en medio de 100.000 muertos Ellos están pensando Cómo afanan Exacto Sí No, porque es así Lamentablemente Parece que naturalizamos Esto que está diciendo Pero es lamentablemente así Pero esa discusión Del tema del puerto Ya viene de la época De Cristina Sí Yo, si vos me disculpás No, está bien No, no Yo quiero tirarnos Un pelotazo a favor Porque nadie nos da bola Pues jodemos Hinchamos las bolas Vamos, venimos El tema Lo pusimos arriba De la mesa Nosotros Si no pasaba Como un acto patriótico Al lado del río No, bueno Pero hay una rosca grande No estaba saliendo En ningún lado Cuestión que ahora Lo que tienen que hacer Es ver qué hacen con eso Lo que han resuelto Es que por un año Van a llamar Una licitación Por un año más Con el control Del AGP Que es la Administración General de Puertos Esa licitación Por un año Seguramente La va a terminar Ganando la empresa Que está ahora Porque nadie va a poner Semejante cantidad de plata Para entrar a jugar Por un año ¿Cuál es la empresa De esta hora? Es esta La de los belgas Con Romero Eso es lo que dicen Pero le quieren dar La parte de Romero A China Claro Porque Romero La traicionó a Cristina A la causa de los cuadernos Bueno, ahí está La jugada política Que en el año 2018 Cuando la causa de Bonadio La causa cuadernos Lo llaman a citar a Romero Y declara que había Este Pagado Esto es lo que dice él Un decreto No sé si 600 mil dólares Por un decreto De Cristina Fernández de Kirchner Que obviamente Cristina Fernández de Kirchner Desmintió Pero imaginate Que el kirchnerismo Está muy enojado Con Romero Y el decreto está Por esa declaración Claro El decreto es La concesión Y el beneficiario Es Romero Él dice Sí A mí me renovaron En la época de Cristina Me renovaron la licitación Y por eso Pagué 600 mil dólares Que dicen que es 60 mil dólares Grande Cool Que es la empresa Grande Cool Ahora yo le hago una pregunta ¿Ustedes calculan Que un decreto De Cristina Para esto Cuesta 600 mil dólares? No Parece poco No seamos volúmenos En términos comparativos Eso es lo que Eso es lo que Declaró este Romero Bueno Él declaró eso Para que no me pregunten De dónde sacó los 60 Bueno Problema de ello Esto es un programa De los chorros Y nosotros somos Nada que periodistas No se enojen con nosotros Pero No entendía Chicos ¿Por qué se armó Ese revuelo? Por el monólogo mío Del lunes pasado Quilombo Nacional ¿Y por qué salió La CGT De Moyano? Y salió Varadel La CTA de Varadel A hacer repudio Claro Le escupimos el asado Pusimos de manifiesto El negociado Que se estaban mandando Yo creo que la pifiaron Cuando pidieron Un minuto de aplauso Para Para Vudú Y Milagro Sala Y ahí Se te ponen Todas las alarmas Y decís Esto es afano Y cuando después Conocimos también La información En estas horas De que estatizan Todos los trenes de carga Claro Es decir Viene por el lado De la logística La historia Claro Viene por ese lado Claro Igual me parece brillante Yo Si las licitaciones Son transparentes Yo estoy de acuerdo Que se licite todo En la Argentina Estaba pensando El tema de la medicina prepaga Cuando el otro día Cristina dijo La medicina Tiene que ser del Estado Ella conoce Lo que es la medicina Del Estado El Estado No está preparado Para dar ni educación Ni salud Ni seguridad Y con los impuestos Todos sabemos Que se los comen ustedes Entonces ¿Cómo vos Le vas a quitar La posibilidad Que lo puede pagar De tener una prepaga Si hay hospitales maravillosos Los médicos Son excepcionales Nadie habla De los enfermeros No Hablamos de que Cuando hay que comprar Algo para los hospitales El Estado nunca Tiene recursos Porque se comen la guita Esa es la verdad Y es deficitario Pues siempre Siempre pierde plata El Estado Por ende Perdemos plata Todos nosotros Ya él está con COVID ¿No? No Daer está internado Se descompuso anoche En su casa Fue internado En la Fundación Favaloro Le colocaron Dos estén Ah bueno El tema del estrés Coincide con el paro De la sanidad El paro del personal De salud Las clínicas Y los hospitales Se va a ver resentida La tensión El jueves y viernes De esta semana Es un momento muy álgido Están pidiendo Apertura de paritarias Pero el trasfondo De todo esto Es que el gobierno No le habilita El aumento De las prepagas Es toda una cadena Es el momento De tensión Y justo dar Se estresó En medio de este lío Bueno Ojalá que se ponga Bien pronto ¿Qué tenemos? Bueno a propósito De lo que mencionabas vos Del tema Milagro Sala Va emparentado Obviamente con el triunfo De Gerardo Morales El gobernador De la provincia Que logró El 41,3% Contra el 13% Del frente Para la victoria PJ Allí ¿Y Milagro Sala? Casi el 5% Pongámosle un 5% Para darle un poquito más Todavía tiene demasiado Al lado de lo que la detesta Jujuy Sí Por eso digo Ahí está Y marca obviamente La diferencia Sobre todo en una provincia En la cual Ya todos conocemos Cuál es la situación Una Milagro Sala Que saben ustedes Que maneja todavía Los hilos Desde su lugar De detención domiciliaria Y donde Bueno Mirá El frente De Gerardo Morales Logró 18 De las 24 bancas Que estaban en juego 18 De las 24 bancas Ahora pregunto ¿Esto es una proyección De lo que va a ser La elección Dentro de dos meses? Bueno La oposición a Morales Muy fuerte Eso es una realidad También Porque la provincia Y además Porque él está Está teniendo una expansión Un poco más Amplia Que la del mismo distrito Pero pregunto ¿Esto es una idea De lo que va a ser Córdoba De lo que van a ser Las demás provincias? Y bueno Por eso muchas veces Los oficialismos No quieren que se desdoblen Las elecciones Porque esto hace Que obviamente Un efecto de cascada Claro Exactamente Porque evidentemente Esto fue una prueba piloto De lo que va a ser La elección Donde El kirchnerismo Está Muy nervioso Totalmente Muy nervioso Bueno Igualmente Jujuy Perdón Es una provincia muy particular Porque Milagro Sala Construyó un estado Sobre un estado En el gobierno peronista En la época de Fellner Sí Entonces ni el peronismo La quiera Milagro Sala En la provincia Está bien No importa Pero el hecho es que El peronismo Podía haber sacado más votos Sí Por supuesto Sí Además había alianzas Mirá Esto es la A vos no te dejan Bajar del avión Y esta a la distancia Está loco Sin barbijo ¿Qué pasa con Guillermo? Mirá Acto peronista Al más puro estilo Bajatelo al barbijo Hermano Bajatelo que no podés respirar Es el almirante Brown Se usa la pera Es el famoso barbijo de pera La chica de atrás no tiene Porque tiene los labios Y una banda Había saxofonista Había tropeta Todos con barbijo Muy bien Cuidándose Muy bien Y un local Este Un local Que el aforo El aforo del local No, muy bien Abierto el local Las ventanas Ahora, yo te digo algo El COVID no entra Porque tiene miedo de contagiarse Recordame La policía Y no digo por la policía Porque es la justicia La justicia o la policía Va a las fiestas clandestinas Para desarticularlas Cien tipos Doscientos ¿Y esto? No, no Es un papelón Mirá 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 Además se baja del barbijo Y se vuelven a poner Pero por la parte No tenés el 30% de aforo En ese local Pero no se puede Esto no se puede No, está prohibido Ni al aire libre Se podría Ah, chicos Llevan chicos Así se contagian parejo ¿Entendés lo que te digo? Por ahí un estornudo Que cae al piso Y un pibe ¿Eh? Un palma de viejo Sí, sí, sí Bueno Muy lindo Gracias por el ejemplo Principios y valores Dice Sí Están buscando Principios y valores Se compran Principios y valores Bueno Che, escuchá una cosa ¿Lo sacaron a Levina? ¿Lo censuraron? ¿Qué pasó con Levina? Se corta la comunicación Ah, bueno No se puede hacer Si fuera tan fácil Me voy a vivir a Miami Y hago televisión desde allá Muchachos No es Jaime Bailey A ver Entendeme ¿Qué tenemos? Siguiendo con lo de Levina Si te parece Porque lo tomábamos Medio en broma Pero la verdad que es triste ¿No? Esto de tener cuotificado El ingreso Y una denuncia El ingreso De argentinos al país ¿No? Lo que decía 600 por día Pueden entrar nada más Entre todos Entre extranjeros y argentinos Y hubo una denuncia De IATA Que es muchísimo más Que el organismo internacional Que regula los vuelos Es el que tiene el control De todos los vuelos Cuando vos Hacés una reserva Está IATA Metido en el medio En el código de las reservas Es importantísimo A toda la ZANAC ¿No nuclea a toda la ZANAC? Claro Toda la ZANAC del mundo Y el vicepresidente Para América Latina Dijo textualmente Que es nuestro país El único De todo el planeta Babi Que le prohíbe Que tiene cuotificado El ingreso De sus propios habitantes Porque no lo podés Cuotificar Eso no es por el COVID Es por el resentimiento De Kicillof Son gente resentida Que piensan Que el que viaja Tiene guita Y hay que castigarlo O el que se vacuna afuera Yo aplaudo Al que se vacune afuera Porque le deja Porque le deja una vacuna Adentro Al que vive acá Un viejo Yo detesto Al que se vacuna acá Y le roba A un viejo La vacuna Como los pibes De la cámpora Es que hoy Escuchaba por ejemplo A Conrado Stoll Un médico Que está en New York Y tenía razón Vos decís Puedes prohibir Por el tema De las cepas delta De Europa De Brasil Tiene cierta lógica Pero de Estados Unidos Donde absolutamente Todos los que vienen Vienen vacunados No tiene ningún sentido Bueno ahora le pidieron Una reunión A Cafierito Desde IATA Que es un organismo Insisto Internacional Clave en el mundo A ver si revén la situación No te extrañes Que vayan para atrás Mirá Ya dieron muchas marchas Atrás en este gobierno El problema de este gobierno Además de ser inútiles Es el resentimiento Porque vos fijate Cuando cierran el río Dicen No cerramos el río La Plata Pero si no hay nada Menos contagiosos Que el río Uno o dos personas En una lancha Tres Cerramos el río Muchos de lo que han dicho hoy A propósito Apoyando esta idea O esta medida Es decir Bueno ya sabían Se atienen a estas consecuencias Y en realidad no es así Por parte de lo que dice Carlos Primero Porque muchos se viajaron Y se quedaron allá Justamente para vacunarse Y volver vacunados Y por otro lado también Es el derecho que todos tienen a viajar Pero además El mayor derecho ¿Sabes cuál es? El de volver A tu patria No, pero vos tenés Pegate justo Que no se me ha ocurrido hasta ahora Te van cercenando Las libertades Sí, bueno O sea Vos no podés ir al río Vos no podés Salir el fin de semana Vos no podés Salir a correr Vos no podés Irte a Estados Unidos O sea Te podés ir Pero a ver Si yo te digo Sí, vení a casa si querés Pero mirá que me olvido la llave Y te quedás a dormir acá No hermano Yo me quiero volver a mi casa Y la gente que no podía ir a la casa a la costa Gente que tenía casa De veraneo En distintos lugares Y que se la tomaron Además Había gente que tenía Por ejemplo Los complejos turísticos Que los tienen que ir a atender Porque se llenan de humedad Viste como es la orilla del mar Y demás Y no podían ir a cambiar los colchones A abrir las ventanas No, pero además Además Que se A mí que un pibe como Kicillof Con todo respeto A la investidura Porque yo creo La democracia No es Kicillof Que un pibe como Cafierito Kicillof Todos estos pendejos Te marquen lo que tenés que hacer Con el dedo Me parece repugnante Me parece repugnante Ayer Cuando lo veía todo Con la rosa blanca en la mano En ese papel Lo veía a Infran Un sinvergüenza Un dictador Un cararrota Con la ¿Cómo vas a hacer un acto Y lo vas a llevar a Infran Cuando sabés que Infran Es el tipo más facho Más sinvergüenza De todos los gobernadores El gobierno tiene Tema prioritario Fijate vos que otra vez Cargó contra la oposición Todos los días Mete una frase Todos los días Para la tribuna Me dijeron que lo quieren poner Como diputado Para sacárselo de encima Puede ser El gobierno tiene temas Más prioritarios Que discutir cargos Como hace la oposición Cargo de qué No entiendo La verdad es que Es un patotero Vos sabés que Es una costumbre No del padre de este Porque el padre de este Era más bien Pero el abuelo Era más componedor Claro Y el tío era un señor El que estuvo en el Vaticano Mario Mario era un caballero De la Mirá El del lunar Sí Pero el abuelo Era un canchero Claro Yo me acuerdo Cuando hizo la interna Con Cacela Gobernador Hicieron un debate Y el abuelo Es igual a este Igual Canchereándola Vamos a hacer El bono verde Para el agro Porque nosotros Tenemos No hizo una mierda No hizo una mierda Lo único que quiso hacer Fue destruir El hospital De San Isidro Porque ellos Viven en San Isidro No querían el hospital Porque lo había hecho Posse Decían el elefante blanco Que nunca se Hoy hospital modelo De la provincia Lo más grande que hay Lo había hecho Melchor Posse El papadero Realmente Siempre la jugaban De canchero De que las conozco Porque estos chicos Este chico Con todo respeto Con esa carita De novela mexicana La verdad Ellos creen Que son vivos Ellos creen Que son más banana Que nadie Porque son chicos Este pibe Todavía es chico Es chico A veces es chico de edad Y a veces es chico de calle A este le faltan Tienen menos calle Que Venecia Pero a este chico Se le va a terminar el hilo Dentro de dos años Por ahí mucho antes Y va a tener que volver A San Isidro A caminar por las calles Un San Isidro Donde los vecinos Lo odian Lo detestan No lo quieren volver a ver Y toda esta cancherea Respaldado Por la trupe Esta que le armaron Se le va a terminar Porque ¿Sabes qué pasa? Yo vivía en la Calabria Acá, Fierro En la Calabria Francis se enteró Pleno corazón De la Calabria Bravo Heavy Y yo vuelvo Cada tanto Camino a las calles Y lloro 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 Porque vienen los vecinos Me abrazan Te preguntan Jess es puto Cosas ¿Viste? No No Viste que la gente Tiene mitos Pero No Pero realmente No En serio Fuera de cosa Realmente Camino San Isidro Y ahora me volví a vivir A San Isidro Camino Y disfruto Del amor De los vecinos ¿No te gustaría Que te pase lo mismo? En cambio De que te quiera Alberto La mujer de Alberto Y Dylan Te mueva la cola Cafirito ¿No te gustaría Te estás haciendo Una calle grande Violeta En una esquina Enorme En San Isidro ¿No te gustaría Que te quieran No digan Ahí vives ¿No te gustaría? ¿Vos qué no hacen Dos cambios La soberbia No sos nadie No sos nada Sos un rebote De la política Bajados Cambios No te hagas El banana No tenés poder Porque el poder No te lo da Alberto Porque Alberto Tampoco lo tiene Ni te lo va a dar Cristina Porque te odia ¿Entendés? Pensá un poco En los vecinos De San Isidro Que nos vamos a encontrar En Villa En el San Isabel Pensá Hace dos días Tuvo que salir a pedir Disculpas a Luis Juez Porque dijo Me daré unas ganas De cagar la trompada No, eso está mal Eso no Bueno Y tuvo que salir a pedir disculpas Viste No, el otro día vi que Dició un escrache a Filmus Filmus En el avión Sí No estoy de acuerdo Yo sé que la gente Está enojada Que la gente No aguanta más Pero No caigamos En el negocio de ellos Porque ellos viven Con los escraches Ellos viven Sintiéndose víctimas Viven Haciendo ¿Cómo se llama esto? Lo que hacía La hija de Moró Repudios Ellos repudian Todos Pero no nos repudiemos Dejémoslo solos Viste Solos Porque se gastan solos Igual no conocer La trayectoria De Filmus También Es un caballero Filmus es otra cosa Es otra cosa Hay gente Que es otra cosa Yo cuando vi el escrache A Filmus Digo Creo que es el que Menos se lo merece No claro Es un tipo neto La verdad Pero igual La gente A todos los que están No saben Quienes son estos Pero Filmus Yo es un tipo Que no sé No es amigo mío Pero siempre lo respete Muchísimo Además un hombre De la cultura Sí Bueno te cuento algo A ver La verdad que hay Una gran nota De Mariel Fitzpatrick Y Sandra Cruchanelli De Infobae Las dos se tomaron El trabajo La tarea De juntar Todo lo que Más o menos sabíamos Y ponerlo bien detallado Y que quiero decir Con esto Los que están Vacunados Con dos dosis Del gobierno nacional Ah mirá Miren que muchos De ellos son los que Hablan De por qué La obsesión Y que se yo Pero muchos de ellos Tienen las dos dosis ¿Cuántas? 10, 12 41 Upa Pero en esta lista 41 de los Que se encontraron Y edades van Desde los 30 y monedas En adelante Para arriba ¿Me tomás la cara De pelotudo? Sí ¿Qué es vos? Quedate quieto Quedate quieto A ver Quedate quieto A ver Esa es la cara De pelotudo La mía por lo menos La tuya La que llevas todo el día Esta es la cosa Me copié de vos Bueno Detrás mío Detrás nuestro Tenemos la lista Yo le voy a contar Alguno Nada más Porque también La verdad que tampoco es Para que no puedan dormir Durante toda la noche Pero viste el pelotudo Que se asombra Me gusta Tengo una cara ¿Tenés otra cara? ¿Cara dos? Cara dos Con la vacuna Con la vacuna Con la vacuna Con los abuelos No Bueno Con hidrovía Tengo algunos Con hidrovía No Vera Sicardi Tomás Edad 31 años Secretario De embajada María Belena Pasa De 21 años Asuntos jurídicos Del Instituto Nacional Del Cáncer Juan Pablo Saúl De 37 Estoy sudando Coordinador De la Secretaría De Acceso a la Salud Bueno Martín Guzmán El Ministro De Economía Que ya en algún momento Hemos hablado de este tema Después está El Asesor Del Ministerio de Economía Pablo Salinas Que tiene 38 años Bueno nadie los conoce Terminada Pero pará Te estoy contando De las edades 41 turnos vacunados Te estoy hablando De las edades Tomás lista Boludo Tenemos 40 minutos De nada más Te estoy hablando De las edades ¿De qué carajo le importa De 70 años De 48 años Y de 50 años Quiero decir Con esto Son todos los que han sido vacunados Más allá del presidente de la nación Que es una cuestión ¿No? Pero mirá lo que tenemos nosotros Que este es Este es una cuenta Que sigue Cada una de las vacunas argentinas Que se van aplicando Y que es lo que venimos mostrando ¿Cuántas vacunas hay aplicadas Hasta las últimas horas? En primera dosis Primera dosis 35,17% Del total De los habitantes De la República Argentina ¿Cuántas con Dos dosis? 8,7% De ese 8,7% 41 Como mínimo Son funcionarios Y el resto también De los que conocemos Muchos de los que conocemos No todos Son Todos amigos de Bermisky se puso Purita Bermisky Entre otros Fimos los huevos De las vacunas Bueno Los vacunados ¿Tenés las dos dosis vos? No, una Bueno, listo Al pedo me pincharon Ya pasaron como 3 meses Bueno No, dicen que no vence Así que No, lo que vence Son los anticuerpos No la vacuna ¿Cuál te aplicaron a vos? La Sputnik La Sputnik Esperá con Allá Ahora viene una tanda Ahora viene una tanda En Rusia también A mí me la dieron A mí me tocó Te la da la cámpora ¿Viste? A mí me tocó Por enema Ah, mirá Supositorio Es especial esa Sí, en un momento Grité Me dice Le arde No, le falta azúcar No, escuchá una cosa Como la Sabín Escuchá una cosa Yo digo esto Hace un año y medio Que estamos presos Hace un año y medio Que estamos dentro de casa Hace un año y medio Que no hacemos nada Hace un año y medio Que viste Como caminamos Cambiamos la forma Y caminar Ahí nos copiamos de dos Porque viste que Caminás así ¿No? Porque tenés miedo Un patrullero Un patrullero Vivo acá Vivo a media cuadra Acá Llego los papeles Entrega todos los papeles Te paran con el auto A la Gestapo A ver qué llevan Contra la pared Sí, contra la pared Un año y medio guardado Van dos amigos A comer a tu casa Salís y mirás El pichón está en el nido Mirá ¿Viste que entran todos así Con la botella de vino? Sí Escúchame Dejen de romper los huevos Dejen no de romper las pelotas Alberto Nos cagaste Un año y medio de vida Catorce meses No tenés vergüenza No hay vacunas Nos guardan Ahora ¿Se ve que se levantan A la mañana? Inútilmente Inútilmente Ahora yo me imagino Está el gabinete Van todos ¿Viste? Con ese aliento De la mañana No Porque ya están destruidos ¿Viste? Van en Va a bisote y todo Y viene Cafiero como Sandro Con una No Cafiero Alberto Bata roja Con los cuatro ropes alrededor Muchachos Tema del día Y dice uno Cantate algo Alberto Dice después Ahora Dice Hoy se me ocurrió algo bárbaro Que los que se fueron a Miami No vuelvan Uy Dice Con eso nos van a tener un miedo Flor de idea Flor de idea Bien Alberto Alberto carajo Alberto Vamos a volver Entonces Con eso te cagan un día más de vida Y te siguen metiendo el dedo en el culo Y te llevan Porque ¿Sabes qué pasa con el gobierno de Alberto? Todos los días cuando te despertás Aparece un dedo así gigante No Y cuando salí de tu casa Se te quiere meter en el culo Entonces vos tenés que correr Viste Porque donde frenás se te mandó Entonces nos tienen corriendo todo el día Y el día que te digan Volver de Miami Estuvo bien el gobierno La verdad que hoy estuvo bien Levantó la prohibición ¿Cómo les gusta la palabra prohibir? ¿Cómo les gusta la palabra encierro? Restringir Ordenar 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 ¿Sabes la gente de los balcones blanco? Casi un año y medio Que están adentro Todo barbudo Y le digo Le digo ¿Está tu señora? No La señora soy yo Mi marido está adentro seco Como una rata Porque están encerrados No pueden salir Tienen miedo Los viejos tienen miedo Viste que los viejos Mirá Ahí está Espineta Los viejos tienen miedo Ahora se ponen tres barbijos Y todo barbisco Hace una cosa Y entonces ¿Eh? Entonces se desengancha ¿Sí? Dice ¿Seguís en Radio Arriba Davia? Sí Estoy harto de esas caras de marcianos Todo el mundo con cara de asustado Esto Podés gobernar un país así Encima de reírte Alberto Alberto Ay Dios Estoy harto de este país chicos Por eso lo mejor que tiene la Argentina Es que no te traen de Miami Genial Bueno Esta señorita que está acá Divina Confía en la jefa ¿Se acuerdan cuando decía jefa? Una actriz que decía Hola jefa Bueno Esa cobra por ventanilla Pero esta no Y esta confió en Cristina Y puso un negocio K No digo nada porque es mujer Si hubiera sido hombre Le podía decir algo Pero como es mujer Hay que dejarla y mostrarla Mirá Como todos saben Las cosas están más que duras Y muy difíciles Hemos estado muy tristes Nos hemos guardado Y creo que le debemos El proyecto nacional Le debemos a nuestros hijos A la jefa Y a nosotros mismos Darnos cuenta Que no podemos seguir así Tenía un negocio Lo puse con Cristina Con todos los sueños Y esperanzas Que teníamos todos Me fundí Me fundí Intenté todo Me fundí Y me iba a ir a mi casa Llorando Durísimo Pero bueno Real En el último momento Y gracias a muchos compañeros Que me apoyaron Y me apoyan Decidimos quedarnos Y personalmente Decidí redoblar la apuesta En un domingo Peronista como hoy Así que bueno Les presento U a mi bebé Cadena nacional Primer local 100% K En el corazón del PRO Si es que lo tuviera En el centro De Nueva Córdoba En Crisol 136 Con muchas ilusiones Y con la genuina esperanza Real esperanza De que no podemos volver Porque nunca nos fuimos Estamos tristes Es hora de dejar de estar tristes Es hora de devolverle a la jefa Todo lo que nos dio Lo que nos ofrece Y lo que hemos logrado No bajar los brazos Nunca menos Nos olvidamos Un ratito nada más Con todas las ganas Estamos armando un espacio Para todos Donde están todos convocados A traer sus productos A traer sus ganas A tomarse un mate A llorar un ratito nada más Pero un ratito nada más Propuestas Lo que sea Lo que quieran Es un lugar Es un refugio Es el primer lugar En Córdoba No somos tan pocos Somos un montón Y tenemos corazón Y tenemos valores Y tenemos principios Y estamos juntos Somos familia Y eso es lo más importante Así que los espero Cuando quieran Mi teléfono Mi Facebook Mi corazón Mi casa Cadena nacional ¿Querés ver el local ahora? La gente La gente se desesperaba Por este bebé Porque eran los productos K Vendían discos de Copani Un tema de Alberto Echón guitarra Fotos de Dylan Muñecos de Dylan El moño que usa La primera dama Para En Europa Cosas lindas ¿Viste? Y la gente le gusta Porque los quiere Hay un público acá Mirá como quedó el local Pusieron sucursales ¿Qué pasó? Venden milanesa Milanesa Bocadito Milanesa de cerdo Ra Papa ¿Qué pasó? Huevo Hay maple Maple de huevo ¿Qué pasó con el local? En el corazón Nos llamó a Córdoba La provincia Corazón del Pro Nos llamó Además Qué ojo Y debe ser el corazón del Pro Escuchame Babi Qué ojo Para poner un negocio En el lugar Más macrista Después de la Ciudad de Buenos Aires El cordoveísmo ¿Puedo decir algo? Aunque mañana me echen No, no, no No, no No de esto No, no No, no Es lunes Aguantá el jueves Tranquilo Tranquilo No es de esto Por Dios Señor juez No es de esto No hablo de esta mujer Tenía un amigo en el barrio Que puso un local K Se llamaba de acá Y vendía productos K Vinos K Chorizos K Miren que K Está lleno de chorizo Se fundió Y entre todos los K Porque habló el oyedor A poner otro boliche ¿Y cómo lo llamó? K K Y vendía chorizos K Vinos K Y se volvió a fundir ¿Qué le dijimos? ¿Cómo te gusta la chorizo? No Porque realmente ¿Sabés que no va? No va Me hace acordar No va Hostilado Es como ponerte Las cañitas Vendés facones Claro Si no hay ningún gaucho Volvió Es lo mismo Es marroquinería Hay marroquinería En la cañita Hay marroquinería Pero no Sí, pero no Vende Vende Ponte carpincho Para muchos Hay Una bombacha Es una bombacha Claro A mí me hace acordar El corto Estamos segundos Segundo Música 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 Miren como bailan las viejas Miren La gente La gente que vive Tiene más de 60 años Me da una lástima A mí cuando los veo Bueno Escuchame esto Hoy es el día del camarógrafo Gracias por todo Los quiero mucho Lo mejor de este canal Está atrás Está atrás de las cámaras Chicos ¿Qué? Despiértenlo a Piri Díganle Día del camarógrafo Piri Bueno Dicen que los encontraron Alejandro y Piri Nuestros productores Besándose arriba En el control Lo dijo Willy Por una empanada Entregó a los compañeros Hoy Willy Estaba en la terraza Se quería tirar ¿Qué es con él? No ¿Por qué? Vamos a hablar después Para saber que Todo pasa Bueno ¿Qué tenés? Bueno Yo tengo a Carlos Sarini El hombre que se vacunó Diciendo que era Personal de salud y demás Ah, chino Que está comprometido En la causa Del memorándum con Irán Que es la causa Nisman ¿Es correcto? Bueno Hoy pronunció una frase Cuando está pidiendo La nulidad De la causa En la audiencia de nulidad Y dijo Las víctimas de la AMIA Le temen a la verdad Y me parece que esto Va a traer muchísima repercusión En las próximas horas Dijo Las víctimas de la AMIA Le temen a la verdad ¿Hay algo más antisemita Que este gobierno? Bueno Con la política exterior Está más que claro ¿No? Digo Como No, pero además Hablar de las víctimas ¿Hay algo más antisemita Que este gobierno? Claramente Claramente Tienen un vínculo Más aceitado Con países de otro eje Vos podés ser amigo De la Yatola Komeini Sí Pero flaco Es pegarle todo el tiempo A la comunidad Sí, pero aparte Aparte es no leer Que la Argentina Fue elegida por la comunidad judía Una de las más grandes del mundo Es decir Están aquí En Argentina No importa dónde se ven No te podés meter Porque esto ya es insulto A la comunidad Sí, claro Cuando votaron en contra Ya es provocar Permanentemente A la comunidad Cosa que me lleva a pensar Es que en Ah, mirá quién apareció Esther Williams ¿Quién es Aquaman? Está Aquaman Bueno Cosa que me lleva No sean así Te tiran la ecua Te tiran la ecua ¿Quién es? Zafaroni Zafaroni Hay que ponerse el gorrito ese Para ir a la bileta Qué joven que es por el 80 y pico de año En serio te digo ¿Cuánto le dio 80 y pico de año? No sé cuánto Impecable Bueno Tiene miedo Tiene miedo A que gane la oposición ¿A qué? A que gane la oposición Porque hoy dijo Si gana la oposición Dijo este señorito Aquaman Zafaroni Esto sería un desastre Así que está con miedo Es una sirena Bueno Si se defiende Basta boludo Este señor así como lo ves Escribió varios tratados Lo estudié en la facultad yo Yo lo estudié en la facultad Ministro de la Corte Ministro de la Corte Boludo ¿Sabés qué abogado es este? Derecho penal ¿Sabés qué abogado es este hombre? Ya sé Titular de cátedra ¿Eh? Después dice el culo Y te lo da No Es un santo Es un santo Es un hombre de la justicia Boludo Te cuento algo Este Bien Zafa De lo que hablábamos antes Babi Este Viste el acto de Este Guillermo Moreno Ahí me están contando Que el intendente De Amirte Brown Cascallares Pidió Un informe O sea una denuncia Respecto de Para que se adopten Medidas legales De sanciones legales A las 9 de la noche Lo publicó Y ahora que va a abrir el crematorio Vos decís ¿Vos decís ¿Vos decís ¿Vos decís ¿Vos decís ¿Vos decís Esa foto? Porque nada Nada más para causarme Quilombo No pero está en 100 metros llanos Es 100 metros No Con andar y vel Claro No es llano No tiene razón Son 100 metros Este pileta Son varias piletas Este Olímpica Hay que ir por la conejera ¿Viste? ¿Y eso nada? Claro Nada Estilo mariposa también Puede ser Y espalda Espalda y mariposa Bueno Este Tira piedra Tenemos lo nuestro Hay chistes internos Y externos Y externos ¿Qué tenemos vos? Tengo una de emisiones Que también Es la hora que no saques del agua Dale No Escuchá esta Porque Miranos una soga Escuchá esta Porque parece una joda Es como triste Y Y a su vez Jocoso ¿No? No entiendo Pero no es jocoso No, como que si te lo tomás en serio Te tenés que largar a llorar Y si no te cagás de risa Bueno, a ver Este señor es un diputado nacional Ahora fue 15 años diputado provincial Por supuesto que es aliado Del Frente de Todos De Cristina Fernández de Kirchner Y de Alberto Fernández Y lo que hizo es A través de un audio de Whatsapp Que salió a la luz Es incitar A que tomen tierras Bavi Algo que nosotros por ahí sospechamos acá O vos decís en la editorial No, no, no A que tomen tierras Sabiendo él que son tierras privadas Para después armar despelote Y apretar al gobierno provincial A que las compren Y volver a venderlas Un escándalo De un diputado nacional Está mentira ¿Hay algo De Carlotto acá? No Yo lo que escuché No tiene que ver En principio Carlotto ¿Sí? Ah, la menciona Está bien A ver, ponela Tenemos que convocar a la gente Al juzgado de vuelta A todos Lo que podamos Y después nos vamos a cortar la ruta ¿No? Y después nos vamos al consejo de liberantes Entregar un petitorio ahí Al intendente A todos Tenemos que movernos Si no esto se va a enfriar la sopa Y ustedes no van a poder entrar La Carlotto está poniendo milicos Todo, todo, todo Reje, portones Todas las boludeces Porque ella no va a querer dejarle entrar a usted Y le va a denunciar Y va a venir a la policía Y le va a sacar Porque por ahora El expediente dice que Ustedes son usurpadores ¿Está? Así que avisarles a todos De lo que vamos a hacer Y que inviten al pariente A la abuela Al vecino Al papá Al padrastro A la novia Al que sea A las 6 de la mañana Va a estar la combia Ya esperándole Aunque tengamos que ser Dos viajes ¿Viste? Queremos aclarar Que no es este la Carlotto Carlotto es la dueña del campo Claro O sea Hay una dueña del campo Que se lo van a afanar Este señor Está organizando Cómo afanarle el campo Amigo de Claro Ahí está la Estaba el día de las entregas A los antifaces Este ¿Eh? De las camisas rosas La noche de las camisas rosas La silla Estaban viendo Cómo le afanaban a la Carlotto Los dos terrenos Cómo tomaban los terrenos Con la Carlotto Es uno de los 257 Diputados nacionales Este señor representa 500 mil personas No es un tema No Un dato menor Que desde el Estado Están incitando A la toma de tierras privadas Y esta foto no es de ahora Tierra pública No, pero eso es en el Patria Esta es en el Patria La oficina de Cristina Es la oficina de Cristina Ah, esa es la oficina El despacho Claro Sí Uno de los despachos Antes de asumir como vicepresidenta Bueno ¿Qué tenemos? Esto nada más Simplemente es un dato El canciller Felipe Solá Vacunado también Por supuesto Porque tiene injerencia Obviamente en el nivel internacional Hoy estuvo en el G20 Bueno Reunión con el secretario De Joe Biden Norteamericano Y en la agenda está Nicaragua Atención con eso Está Nicaragua y Venezuela Vamos a ver ¿Qué es lo que dice el canciller Después de todo lo que se viene diciendo Del tema Nicaragua Por parte de la Argentina Digo, ¿no? Y del tema Venezuela Porque Estados Unidos Lo que quiere es una definición Respecto de esto Que ya la tuvo Argentina Con abstenerse en el voto de Nicaragua Y demás Y obviamente En esas idas y vueltas Respecto de Venezuela ¿Te acordás que Solá fue medio pendular Al momento de hablar de Sí De Venezuela ¿Sí? Bueno Massa Tuvo su posición Inclusive cuando estuvo en Estados Unidos Pero el presidente no El presidente Sigue por el mismo camino Digamos Pensando en Venezuela De hecho Tolosa Paz La semana pasada Y estos son todos mensajes Que del mismo gobierno dan Tolosa Paz dijo que Venezuela era un Estado de Derecho Se lo dijo Luis Nobrecio Acá en la 24 Y pero si ellos ganan Van a hacer lo mismo que Venezuela Y van a pensar que están En un Estado de Derecho Bueno Por eso te digo Estados Unidos Con esta nueva gestión Que no es Trump Es verdad que no es Trump Pero sigue siendo Estados Unidos El pensamiento norteamericano Más allá de Brabucones O no Brabucones Es siempre el mismo No se aparta Los yanquis Pueden ser cualquier cosa Sí Menos nazi Fascista Por eso De izquierda O sea El comunista de Estados Unidos Es Alzogaray En Argentina La cual A ver Vamos a decir las cosas como son Sí como no Acá tenemos Te estábamos esperando Toda la noche para eso Acá se pondera A una de las potencias mundiales Que es China Y China es un unipartidismo Donde no hay libertades Donde si bien es una tercera opción Ha habido apertura del capitalismo ¿Y cuáles son las cosas que vas a decir? No, no Esto es lo que te quiero decir Es eso Que hay un tema de unipartidismo Y sí Y sí Y sí Hay un autoritarismo Un totalitarismo Mira hoy China y Rusia Rusia es lo mismo Hoy en China Son los 130 creos Bueno Un aniversario Del partido comunista chino ¿Sabés que hicieron en las redes sociales? Allá no existe Twitter, Facebook, Instagram Google está bloqueado Está todo en un ecosistema digital distinto Que se llama WeChat Pero no nos vamos a meter en el tecnicismo En todas las cuentas de WeChat Pusieron el partido colorado Del partido comunista chino Imagínate si acá En las cuentas de Twitter El día de la cámpora Te intervienen todos O sea Acá tenemos de los multimedios Hay medios K Sí Un 40% Un 50% todo K Y un 10% libre Es lo mismo Sí Bueno Vamos con la encuesta Dale Vamos con la encuesta Ya estamos cerrando Obviamente pueden seguir votando La pregunta Homenaje a los muertos Por coronavirus ¿Cuál es su opinión? A ver Vamos a ver los parciales hasta ahora Había cuatro opciones Bueno El 2,3% dice No tengo opinión El 7% Está bien El El 18,5% Dice que fue inoportuno Y el 72,3% Politizaron la tragedia ¿Eh? A propósito de la encuesta Que ya pueden seguir votando Por supuesto Bueno ¿Seguimos? Hasta el 7% Ya estamos ¿Terminamos? Ya estamos ¿Se acabó? ¿Qué? Terminó Hace falta gente Y hay que culear No Hace falta mucha gente Somos 40 millones En esta superficie Y 20 mil que nos cagan Arroba Ángeles Checopar Arroba Métase ya Che que poca gente hoy ¿No? Estuvo bajo el encendido Una mierda Así no vengo mañana Arroba Ángeles Checopar Mañana estamos Todo este grupo Acá ¿Saben cómo es esto? Un medio segundo Cuando barren el canal Con lo que quedas En un programa Que es esto Hasta mañana